En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Bien, mis hermanos, quiero que volvamos a Efesios, la carta a los Efesios, que dice, vamos a leer del versículo 3 al 14, hasta que ojalá lo memoricemos. Yo creo que lo han leído muchas veces y ya lo sabrán de memoria, pero que Dios nos ayude a grabarlo. Dice así, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con tu amor. Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de nuestro Señor Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el Amado. Y luego sigue diciendo el verso 7, En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. A fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él, también vosotros, habiendo oído de la palabra de verdad el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hemos estado hablando de este como el canto de redención del Cordero, el cántico del Cordero. En el libro de Apocalipsis, por ejemplo, en el capítulo 15, nos dice algo muy importante que quisiera que lo tomáramos, lo leyéramos por un momento. Apocalipsis, capítulo 15, nos amplía el tema que estamos tocando en estas reuniones. Nos dice algo muy importante en el capítulo 15, dice el verso 3. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Y la canción sigue diciendo, ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Así que es el cántico del Cordero que está escrito de mucho tiempo atrás, antes de la fundación del mundo realmente. Y Dios mismo dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué tu misericordia. Hablando de este cántico, hablando del canto de Moisés, nos habla de algo muy importante. Si ustedes quieren saber cuál es el punto central del cántico de Moisés, está en el capítulo 7. Lo he leído, lo sigo leyendo porque no queremos que nos olvidemos. En el capítulo 7 del libro de Deuteronomia, anotan esa cita, dice en el versículo 6 al 8, la primera parte del 8 dice, Porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios, Jehová tu Dios, te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová, os ha amado Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. Escuche, ese es el cántico de Moisés, es un cántico de alabanza, es un cántico de gloria, que está recordando todo lo que el Señor hizo por ellos. En el versículo 9 nos dice algo, Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. El cántico de Moisés está basado en esta verdad. ¿Por qué Dios escogió a Israel y no a otro pueblo? ¿Por qué Dios escogió a Canaán y no otro pedazo de tierra en el globo terráqueo y escogió a Canaán? ¿Por qué Dios los amó? Amó esa tierra, amó a los habitantes de esa tierra, amó al pueblo de Israel y no tiene otra explicación. Ese es el cántico de Moisés. Y el cántico del Cordero, que nos dice el capítulo 15 que acabamos de leer, dice que grandes y maravillosas, es decir, incomprensibles, son las obras y por eso dice, ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? En el libro de Cantar de los Cantares hay una figura muy hermosa que yo quisiera compartir con ustedes en este momento. Cantar de los Cantares, vayan para que miremos en esa hermosa expresión de la Biblia que está en ese libro maravilloso del Cantar de los Cantares. En el capítulo 2, dice así en el versículo 3 al 5, porque es que lo que estamos hablando, el cántico de los Cantares, y toma los dos grupos, el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Y dice el versículo 3 hasta el 5, Otra vez, el cántico del Cordero, o el cántico de Moisés, tiene una parte, un núcleo central, es el amor de Dios, bajo la sombra del deseado me senté. Permite el Señor que hoy estemos sentados bajo la sombra del deseado. ¿Quién es el deseado de toda la gente? Jesucristo, dice el profeta. Él es el deseado de toda la gente, es el deseado de mi alma, es el deseado tuyo, es el deseado de todos los hijos de Dios, porque no podemos vivir sin Él. Es el deseado, no un deseado, sino el deseado. Y luego dice, y su fruto sobre mí, sobre mi paladar, me agradó, y me llevó a la casa del banquete, y su bandera es amor. Y luego sigue diciendo la palabra del Señor en el verso 5, La verdad, hay una enfermedad hermosa que se llama estar enfermo de amor, del amor de Dios. Y la iglesia debiera de estar enferma del amor de Dios todos los días. Es una enfermedad que produce la más grande salud que se puede encontrar en el universo. Salud para el alma, salud para el espíritu, salud para el cuerpo, salud para la familia, salud para los redimidos por la sangre de Jesucristo, salud para todas las áreas. Es el amor de Dios. Estoy, ojalá que la iglesia pueda aprender lo que significa, estoy enferma de amor. Es decir, no puedo vivir sin tu amor. Que Dios nos ayude para entender ese principio, ese cántico. Así que esta carta que llamamos a los Efesios, que es una carta universal, como dije, que le llegó la carta a los Efesios, pero también fue escrita para ti, también fue escrita para mí, también fue escrita para tu familia, para nuestra familia y para la familia de Dios. Esa carta, o el contenido de esa canción de redención, de ese himno de amor, de ese cántico, del cantar de los cantares, nació antes de la fundación del mundo. Y la primera estrofa, como hemos dicho, está dedicada al Padre. Ya lo vimos, creo que fue el 11 de octubre de este año que lo miramos. Vimos la primera estrofa que está dirigida al Padre, el Padre quien creó el plan. Es decir, es algo así como, permítame utilizar un lenguaje que no estoy familiarizado con él, pero que lo he entendido cuando empezamos a construir el edificio donde está el centro de pensamiento y las oficinas del tabernáculo y la fe. Tuvimos que contratar primero, antes que contratara un ingeniero, contratamos un arquitecto y el arquitecto diseñó el plan de lo que es hoy en día el edificio del tabernáculo de la fe. Siempre que se va a construir una obra muy especial, hay que conseguir primero, a mi entender, un arquitecto, no un ingeniero ni ninguna otra persona, por importante que sea. Primero, el arquitecto, y esa canción, esa primera estrofa fue dedicada al Padre que es el arquitecto. La segunda estrofa, que fue el domingo pasado, perdón, el primer día de la semana anterior, perdón, es mi lenguaje que quiero cambiar esa palabra. El primer día de la semana anterior, hace ocho días, es la estrofa que se canta al Hijo, que es del verso 7 hasta el 12. El hijo, el padre es el arquitecto, el hijo es el que ejecuta el plan, es algo así como el ingeniero. Yo, después de que conseguimos los arquitectos que nos diseñaron cómo iba a ser el edificio, contratamos un ingeniero, y el ingeniero se encargó de llevar adelante todo ese plan especial. Así que, el hijo es como el ingeniero, el padre como el arquitecto, el hijo como el ingeniero. Y la causa de ese plan en Cristo es realmente, de ese plan que el padre diseñó, el centro de esa causa es Jesucristo. Es interesante, si ustedes se toman la molestia de leer del capítulo 1 hasta el versículo 1, perdón, hasta el verso 14 del capítulo 1 de Efesios, van a encontrar que en él o en Cristo, que es la misma expresión, en él o en Cristo, se encuentra como mínimo ocho veces. Fue lo que yo encontré. Les desafío a que lean, abran sus Biblias y comienzan a contar cuántas veces encuentra la palabra en él o en Cristo, en 14 versículos, y la encontramos ocho veces. No es una redundancia, es simplemente que quiere resaltar la esencia. Por eso, el anhelo de Jesús fue muy grande, por eso él nos redimió, y él quería ir a la cruz para redimirnos, muy especial, porque la cruz es el símbolo de amor más grande del universo. Por eso, une a los seres humanos, los une con Dios, es horizontal y es vertical. Vertical la relación mía con Dios y horizontal la relación mía con los demás seres humanos en la tierra. Por eso es la cruz, el símbolo más grande del universo. El mundo desprecia la cruz, pero la iglesia lo ama. Hay una canción que es muy famosa en el mundo cristiano. En el monte Calvario estaba una cruz, en emblema de afrenta y dolor, y yo amo esa cruz. No murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré a Jesús, el que murió en la cruz, y en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. ¿No les parece sencillamente fascinante encontrar ese pasaje? Ahora, hablando del amor, para seguir todo este tema, porque ese cántico es un cántico de amor, el cántico de redención. En el libro de San Juan, en el Evangelio según San Juan, Jesús dijo estas palabras muy bellas antes de ir a la cruz. Unas horas antes, no meses, no días, no años. Unas horas antes de ir a la cruz. En el cenáculo con sus discípulos, permítame dejar que la Biblia sea la que nos instruye, nos oriente. Jesús dijo, Yo soy la vida verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Y ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto si no permanece en la vida, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vida. Vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. Se secará, y los recogen, y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quisierais, que os será hecho. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Y luego dice, permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Señor, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos. Y vosotros sois mis amigos. Si hacéis, es decir, debéis hacer entonces lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y estos mando, que os améis los unos a los otros. Otra vez, parte de ese cántico de redención, que no se agota en los 14 versículos que encontramos, o en los 11 versículos que encontramos de Efesios, del capítulo 1, verso 13 al 14. No se agota así, pero está en esencia todo eso. ¿Sabe por qué Jesús murió por nosotros? Es que el Padre nos había escogido. No me elegisteis vosotros a mí, dijo Jesús, sino que yo los elegí a vosotros. ¿Quién te eligió a ti para ser cristiano? No fue tu deseo, tu anhelo de ser cristiano. Fue Cristo el que te eligió. Y démosle gracias a Dios por esa verdad. Pero en ese pasaje hay algo muy interesante. Menciona tres veces especiales, en tres dimensiones la palabra fusta. Lo mencioné muchas veces, pero en tres dimensiones. Primero dice, los he limpiado para que lleve fruto. Y luego dice que también sigue adelante para que lleven más fruto. Y después dice, para que lleven mucho fruto. ¿Y cuál es ese fruto que Dios espera? El amor. El amor es el fruto que Dios espera en nuestra vida. Que os améis los unos a los otros así como yo los he amado. Así como el Padre amó a Jesús y Jesús amó al Padre. Entonces, Él quiere que ese amor que ha habido entre el Padre y el Hijo esté en nosotros y nosotros en su amor. Así que es un cántico de amor que encontramos en este hermoso capítulo. Esta introducción al libro de los Efesios en los primeros 14 versículos. Vamos entonces a entonar la tercera estrofa. La segunda estrofa la cantamos hace ocho días. Ya dije que se cantó al Padre la primera estrofa porque Él es el que diseñó el plan, el arquitecto. Luego le cantamos la segunda estrofa hace ocho días a Jesús porque Él fue el que ejecutó el plan como el ingeniero que pone en marcha lo que dice el diseño que señaló el arquitecto. Y luego ahora tenemos no solamente primero al Padre, luego al Hijo ahora tenemos el Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo en esa tercera estrofa? Es el encargado de ejecutar la obra, el maestro de obra. Nosotros no podríamos realmente ser hijos de Dios si el Espíritu Santo no opera para llevarnos a Cristo como lo vamos a ver en breves momentos. Así que el Padre, el ejecutor, el arquitecto, el Hijo, el que llevó a cabo el plan y el Espíritu Santo el que hace real el plan en nuestras vidas todo lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Así que quiero mirar aquí especialmente en este pasaje de Efesios. Miremos algo muy especial en el verso 13 y 14 para que lo discernamos. Dice el verso 13, en Él, en Jesucristo, otra vez está la palabra en Él, también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Así que en esa tercera estrofa se dirige al Espíritu Santo, es la obra del Espíritu Santo, pero ¿quién es el Espíritu Santo? Hagámonos esa pregunta, ¿quién es el Espíritu Santo? Es lo que en el concepto bíblico de los estudiosos de la Biblia han inventado o han diseñado una palabra para poder entenderlo, es la Trinidad o la Triunidad. Son tres, pero uno solo, porque son de la misma esencia, de la misma naturaleza. En fin, el Padre no es mayor que el Hijo, ni el Hijo es menor que el Padre, ni que el Espíritu Santo. Los tres son iguales en la divinidad, solo que tienen funciones diferentes. Quizás no lo podemos entender, pero esa es la revelación de la palabra del Señor. El Espíritu Santo, en primer lugar, es el encargado de derramar el amor de Dios sobre nuestra vida. En el libro de Romanos, en el capítulo, vayan conmigo si quieren a Romanos, en el capítulo 5. Siguemos buscándolo, a ver, ayúdenme, búsquenlo en sus Biblias, que ahí lo van a encontrar. Romanos capítulo 5, dice algo muy importante. Mire, en el versículo 5, especialmente, del 3 al 5 vamos a leer. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Si tienes, si amas a Dios, fue el Espíritu Santo el que derramó ese amor en tu vida y te dio la capacidad de responder a ese amor, al amor de Dios. La verdad, hay tanta riqueza en estas escrituras, que yo quisiera que tuviera tiempo para poder tener un estudio bíblico con ustedes, paso a paso, muy interesante. Miremos lo que dicen los profetas en el capítulo 36 del libro de Ezequiel. Anoten y después lo revisan si no pueden encontrar rápidamente el pasaje. En el capítulo 36 de Ezequiel, dice el versículo 26, hay una promesa aquí, Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, una actitud nueva completamente dentro de vosotros. Quitaré de vuestro carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré quien des en mis estatutos y guardáis mis preceptos y los pongáis por obra. Mire, mire lo que dice en ese versículo y los pongáis por obra. Pone un nuevo corazón dentro de nosotros y para aclararlo miramos otro profeta que tiene que ver con esta riqueza de esta declaración, el profeta Jeremías en el capítulo 31, que hay una canción que cantamos, dice Dios en Jeremías, 31, 33. Mire, dice el capítulo 31, vamos a ver del versículo 31 hasta el 33, mire lo que dice ese pasaje, dice, y aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto. ¿Se acuerdan que Jesús tomó la copa y dijo, esta es la copa del nuevo pacto? Está escrito en la palabra, nuevo pacto. Y luego sigue diciendo, el que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá, es decir, el que haré con Israel, que es el mismo que hace con los redimidos por la sangre de Jesucristo. No es otro, es el mismo. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. ¿Se acuerdan de la historia de ese matrimonio Oseas y Gómez? Bueno, aquí está reflejado. Pero ese es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, que ellos me serán por pueblo. Ezequías nos dice que Dios nos da un nuevo corazón. Y aquí nos dice Jeremías que en ese nuevo corazón que Dios nos da va a escribir su pacto en nuestro corazón. Y así nosotros podemos andar en sus caminos. Por eso dice el verso 34, Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová o ama a Jehová, porque todos me conocerán y me amarán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Qué bueno. Dice que borraré, dice que perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré. Hay otro pasaje en uno de los profetas menores que dice, Y Dios tomó nuestros pecados y lo echó en lo profundo de la mar. Allá en lo profundo, donde es imposible que lo que está allá en el fondo salga otra vez a flote. No puede salir a flote. Es otra figura que tiene. Yo recuerdo leyendo la historia de Corrie de Boone, escribió en su libro, en la Biblia que ella tenía, en ese pasaje que dice, Y echaré sus pecados a lo profundo de la mar. Escribió al margen, Se prohíbe pescar. Qué bueno. Se prohíbe pescar. Realmente, nadie tiene por qué ir a pescar allá en lo profundo de la mar cuando Dios lanzó mis pecados allá. No tienes tú que indagar sobre los pecados de los demás, sino darle gracias a Dios porque Él echó tus pecados a lo profundo del mar y los de tu prójimo y tu hermano también. Entonces, Él ya no se lo perdonó, sino que para siempre no volverán a la superficie. En el capítulo 15 de San Juan, quiero mencionar este pasaje de San Juan. Es maravilloso porque es un pasaje, son seis capítulos, capítulos 13, 14, 15, 16 y 17. Seis capítulos. Juan tiene 21 capítulos y seis de los siete capítulos fueron escritos en pocas horas, en las últimas horas de Jesús cuando fue con sus discípulos al cenáculo. Leer el capítulo 13, 14, 15, 16 y 17 de Juan es sencillamente espectacular. Es solamente una forma como el Señor habla. Y aquí comienza a hablar muy especial acerca del Espíritu Santo. En el capítulo 14, versículo 15 al 17, dice Si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo rogaría al Padre y os dará otro Consolador. Esa palabra Consolador se refiere al Espíritu Santo. Y la palabra Otro es muy interesante porque no es otro cualquiera sino otro de la misma calidad, de la misma naturaleza. Esa palabra Otro es muy específica en el idioma original, muy, muy directo. Quiere decir que es exactamente igual al Padre, igual al Hijo, en la divinidad, en la eternidad, en toda la belleza, de la santidad, son iguales. Es otro de la misma calidad. Dice, luego dice Yo rogaría al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Y explica El Espíritu de verdad el cual el mundo no puede recibir porque no le ven ni le conocen, pero vosotros le conocéis. Porque mora con vosotros y estará en vosotros. Jesús dijo, estará en vosotros porque todavía no había venido el Espíritu Santo. Estaba con ellos, pero no en ellos. Cuando el Espíritu Santo, el día de Pentecostés, vino a la tierra. Él vino no para estar con nosotros, sino para estar en nosotros. Nosotros nos convertimos en templo de Dios y en morada del Espíritu Santo. Así que es hermoso y solo lo reciben. ¿Quiénes tienen el Espíritu Santo? Solo lo reciben. Está en ellos aquellos que han recibido a Cristo como el Señor de su vida y se han rendido a Él. Entonces el Espíritu Santo viene a vivir. Ese Espíritu Santo puede estar en el mundo, en todas partes, pero no en las personas. Está en la iglesia. Está en los redimidos por la sangre de Jesucristo. Hace 60, más de 60 años que el Espíritu Santo vive en mí. Yo no sé cuánto tiempo hace que vive en ti. Pero, mire, tenemos un precioso tesoro en vasos de barro, como dice el apóstol San Pablo allá en Segunda de Corintios. ¿Cuál es ese precioso tesoro? El Espíritu Santo. Hermoso, bello, precioso. No solamente lo recibimos porque muere en nosotros y estará en nosotros, sino que Jesús sigue diciendo también en el capítulo 14, en el mismo capítulo, en el verso 26, dice más el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo no solamente muere en nosotros, sino que nos enseñará todas las cosas que Jesús enseñó y nos recordará todo lo que Jesús ha dicho. Escúcheme, ¿cómo puede ser un hombre, un cristiano, un hombre o una mujer, un cristiano, si no tiene el Espíritu Santo, si no está lleno de su Espíritu Santo, si el Espíritu Santo no vive en Él y si no reconoce esa verdad, entonces no sólo Él vive en nosotros, sino que nos enseñará todas las cosas y nos recordará todo lo que Jesús ha dicho. Y luego sigue diciendo en el capítulo 15, en el verso 26, en esa misma noche, pero cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Él solamente habla a nuestro corazón, su Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu de que Jesús vive en nosotros, que Jesús es Dios, que Jesús es el Señor y que nosotros somos hijos de Dios, como dice el apóstol San Pablo en romano. Pero no solamente eso, sigue diciendo en el capítulo 16, versículo 7 al 8, escuche, 7 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere el Consolador no vendrá a vosotros, ya sabemos quién es el Consolador, ¿no? Mas Él, si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Yo quiero que entendamos quién es el Espíritu Santo que menciona esta canción. Es la tercera persona de la Trinidad que hace todo este trabajo y quiero referirme a esto último que acabo de mencionar. Él convencerá al mundo, Él convencerá, te convenció a ti, me convenció a mí, convenció a todos los que somos redimidos por la sangre de Jesucristo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué quiere decir pecado? Pecado es hacer nuestra voluntad y no obedecer los mandatos del Señor. Eso es pecado cuando uno no obedece al Señor. Tercer, segundo, de juicio. ¿Qué significa juicio? El juicio de Dios viene sobre nuestra vida por no vivir en sus mandamientos. Juicio es lo que uno recibe o una persona recibe lo que merece. Por eso se hace un juicio para que pueda recibir lo que merece. ¿Y qué recibimos nosotros o qué merecemos en el juicio de Dios por nosotros mismos condenación? Pero no solamente, dice, convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. En fin, lo que es recto. En fin, esa es la situación muy linda que tenemos que ver. voy a hacer una aclaración muy especial. Ninguno de ustedes, ni yo, ninguno de nosotros, ninguno de los redimidos, vino a Cristo porque le dio la gana. Porque un día me cansé de pecar y entonces me cansé de pecar y yo quise una vida mejor y entonces yo tomé la decisión de ir a Cristo por mi propia voluntad. No porque Dios quiso, sino porque yo quise. Mentiras, engaño. Jesús dijo en San Juan 5, 40, dice, no queréis venir a mí. El hombre por naturaleza no quiere venir a Cristo. Esta mañana cuando estaba, o en estos días más bien, estaba amaneciendo y tuve un sueño simpático. Yo acababa de preparar esta enseñanza y tuve un sueño simpático de un señor que apareció hablando conmigo. Y entonces yo le dije, ¿sabes una cosa? Quiero decirte una cosa muy especial. Y él me dijo, sí, ¿qué me quieres decir? Le dije, Jesús te ama y debes entregarle tu vida. Entonces él dijo, uy, no, no, yo prefiero seguir con la máscara y no que me miren tal como soy. Interesante esa figura que él utilizó porque es que algunos se ponen la máscara de buena gente, de personas perfectas, buenas, porque no quieren que descubran que es un pecador que merece justicia y juicio. que merece el infierno realmente, en otras palabras. Así que el hombre no quiere venir por su propia naturaleza y más tarde en el capítulo 6 en el verso 44 de San Juan Jesús dijo, y el que nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae. hace más de 60 años en una noche muy especial me hallaba con mi esposa en una reunión que no quería ir pero fui a esa reunión y esa noche el Padre le dijo al Espíritu Santo convence a este joven de pecado, de justicia y de juicio y convence a su mujer y el Espíritu Santo vino y me convenció de esa realidad me convenció de esa verdad y caía a los pies de Jesucristo. Yo no vine a Jesucristo porque yo quise yo vine a Jesucristo porque el Padre me trajo por medio del Espíritu Santo. Ah, mi hermano qué hermoso es saber que venimos solamente a Jesucristo por el Espíritu Santo nada más. Es Él el que nos trae a Jesucristo. Viene la hora dijo Jesús cuando los muertos oirán mi voz la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Yo pensé mucho tiempo pensando qué quiere decir eso los muertos oirán mi voz será la resurrección de los muertos y la verdad cuando estudio la Biblia me doy cuenta que no tiene que ver con eso es que yo estaba como dice Pablo en Efesios capítulo 2 yo estaba muerto en delitos y pecados muerto no herido no moribundo muerto como este hombre que se me va el nombre que estaba en la tumba y por cuatro días ya Lázaro Lázaro perdón gracias gracias que tengo mis ayudantes Lázaro que estaba por cuatro días estaba muerto ya 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 los pecados los gusanos empezaban a hacer fiesta con él bueno Jesús se encontró con otro que ya llevaba iba lo llevaban al sepulcro tal vez llevaba uno o dos días nada más y cuando lo llevaban al sepulcro y estaba pues cuando se acercó estaba pálido la muerte estaba en él no llevaba cuatro días los gusanos no habían hecho todavía festín en él tal vez unas pocas horas que había muerto quizás un día nada más pero estaba muerto y Jesús nos habla en otra oportunidad que resucitó una niña que acababa de morir yo a veces he pensado que esos tres episodios que menciona la Biblia solamente menciona tres tal vez les resucitó muchos muertos pero solamente la Biblia menciona tres a Lázaro al hijo de la viuda y a la hija de Jairo nada más ¿qué representan esos tres muertos? aquel que es Lázaro representa aquel hombre o mujer que se ha perdido en el pecado y ya lleve algunos dicen ya no tiene esperanza de salvación otros son como aquel joven que recién moría que llevaba unas cuantas horas nada más nada más y algunos que dicen bueno yo no soy tan bueno ni soy tan malo yo soy medio 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 así que no tan bueno no tan malo pero pues por eso merezco la vida no está muerto ahora la niña acababa de cerrar los ojos solamente sus padres tal vez habían cerrado sus párpados y cuando cerró sus párpados Jesús le dijo talita cumi y se levantó de entre los muertos la pregunta que yo quiero hacer en este momento ¿cuál estaba más muerto? la niña que acababa de cerrar los ojos el joven que ya llevaba horas de haber muerto o Lázaro que hacía cuatro días que había muerto ¿quién estaba más muerto? no hay dudas que todos estaban igual de muertos así que no importa si tú eres una persona muy linda muy buena muy bella muy espectacular no no lleve todavía pero va el camino va el camino camino tú también estás muerto y Jesús dijo vendrá el día la hora cuando los que están muertos oirán mi voz yo estaba muerto en delitos y pecados yo oí la voz del Espíritu Santo hace 60 años largos que me llamó y me dijo ven a la vida resucita y yo resucitó ese día y desde ese día tengo vida eterna también tú tú estabas muerto en delitos y pecados y si eres hijo de Dios y has sido lavado por la sangre de Jesucristo no fue porque tú quisiste fue porque el Espíritu Santo te convenció de pecado de justicia y de juicio y te trajo a los pies de Cristo y Cristo te perdonó hermanos hay tantas cosas para hablar es el Espíritu Santo que nos convence él entonces dice la palabra del Señor el Espíritu Santo no sé yo recuerda lo que dice ahí en el libro de Efesios el Espíritu Santo no sé yo en el verso 13 al final del verso 13 del capítulo 2 del capítulo 1 nos dice fuisteis sellados con el Espíritu Santo ¿qué significa ser sellado? significa marca de propiedad en el antiguo testamento era marca de propiedad y pertenecíamos pertenecimos en el momento que nos entregamos a Jesús nos puso el sello el Espíritu Santo puso el sello y dijo ahora perteneces a Dios perteneces al Padre yo pertenezco a Cristo Él pertenece a mí no sólo por el tiempo aquí sino por la eternidad yo soy miembro de la familia de Dios si ustedes tuvieran tiempo les voy a dar un pasaje para que lo lean no ahorita natural leanse Romanos capítulo 8 versículos 1 al 17 que amplía este tema que estoy mencionando si mi hermano por eso Jesús dijo no me elegiste vosotros a mí yo no elegí a Cristo fue Cristo el que me eligió a mí recuerde no me elegiste vosotros a mí sino que yo os elegí a vosotros Él me eligió Él me escogió me predestinó para ser hecho hijo de Dios y me puso el sello Dios el Padre nos bendijo con toda bendición espiritual antes de la fundación del mundo nos predestinó para ser adoptados nos escogió antes de la fundación del mundo nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos yo no entiendo al jerarca de la iglesia católica apostólica y romana que en estos días hablando celebrando la pareja gay los llamó que todos los gays todos los que no viven en la voluntad de Dios son hijos de Dios que todo mundo es hijo de Dios que mentira tan grande la verdad no importa que sea el jerarca de una gran congregación de la tierra que sea alejado de los principios bíblicos desafortunadamente la doctrina católica apostólica y romana yo creo que muchos de los católicos tienen una preocupación muy grande porque seguro que Dios los ha elegido a ellos y entre la iglesia católica hay elegidos entre la iglesia católica hay predestinados para ser adoptados como hijos de Dios y de eso deben de estar preocupados escúcheme lo que dijo el jerarca de la iglesia católica a la luz de la Biblia es una mentira no todos somos hijos de Dios somos criaturas de Dios y todos pero hijos de Dios son solamente aquellos que han tenido su nombre escrito en el libro de la vida antes de la fundación del mundo que fueron redimidos por la sangre de Jesucristo y que nos perdonó de todos nuestros pecados aquel que nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos y entonces tenemos todo el derecho de llamarle Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre yo tengo el derecho de llamar a Dios mi padre porque él me adoptó y me hizo hijo suyo hijo de su familia tú también si eres redimido por la sangre de Jesucristo la verdad si algún católico me escucha y se ofende yo solamente quiero que busque en la Biblia y me diga en qué parte de la Biblia dice que todos los seres humanos son hijos de Dios cuando menciona hijos de Dios se refiere exclusivamente a aquellos que deciden guardar los mandamientos de Dios que han sido elegidos por Dios y han sido perdonados por sus pecados por eso hay que venir a Jesucristo para tener vida eterna Jesús nos rescató nos redimió nos perdonó de nuestros pecados por su sangre si llegamos a ser así llegamos a ser herederos y coherederos con él no sabéis dijo el apóstol San Pablo que sois el templo del Espíritu Santo y que vive en nosotros el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros yo ya no me pertenezco a mí le pertenezco al Señor porque él me selló puso una marca de propiedad dígale a su hermano que está a su lado yo también pertenezco a Dios y estoy sellado con el Espíritu Santo y me ha hecho hijo de Dios y dice soy propiedad del Eterno de su majestad y le pertenecería a él para siempre pero menciona otra expresión no solamente no sé yo sino que dice el verso 14 que el Espíritu Santo son las arras de nuestra herencia arras que es arras de mucho tiempo atrás hoy todavía se utiliza otras palabras pero es casi similar es el anticipo que nos asegura que todo lo que el Padre planeó y el Hijo ejecutó será una realidad en nuestra vida para salvación cuando tú haces un contrato de compraventa lo que sea tienes que dar un dinero adelantado que son como las arras que implica que ese negocio es seguro y nadie se puede retractar en el mundo pues como es un contrato pues ponen cláusulas para deshacer el contrato pero en el pacto de Dios no una vez que somos hijos de Dios que estamos sellados el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia es el anticipo de Dios que nos asegura que todo lo que el Padre nos prometió es una realidad y eso nos habla de seguridad de la salvación yo estoy seguro al caminar con Cristo el designio de su voluntad no es tan solo una promesa ahora soy de Cristo Él pertenece a mí por eso Pablo decía por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida ni ángel ni principado ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo bajo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro ¿por qué? porque es las arras de nuestra herencia hermanos ese es el cántico o la estrofa en el himno de redención en el cántico del Cordero que pertenece al Espíritu Santo cantemos ese canto embriaguémonos con ese canto con el Espíritu Santo que está con nosotros que vive en ti que está a nuestro lado y que nos conducirá a puerto seguro Él nos llevará al final para vivir eternamente con nuestro Padre Celestial ahora mi hermano ya estoy terminando y quiero terminar con unas breves palabras en el libro del profeta Ezequiel dice algo muy interesante el libro del profeta Ezequiel para terminar ustedes se acuerdan que les hablé de algo parecido hace días pero aquí quiero remarcar lo que dice el profeta Ezequiel en el capítulo 33 y en el verso 32 anótelo bien tal vez ustedes dirán como dijo el pueblo en los momentos de Ezequiel al escucharme hablar de esta verdad he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores tal vez ustedes piensan y me pueden decir el pastor Pardo es un cantor de amores porque habla del amor de Dios es un cantor de amores hermoso de voz y que canta bien oirán tus palabras escuche pero no las podrán por ahora es tremendo si alababan a Ezequiel o Ezequiel porque era un cantante que cantaba cánticos de amor al pueblo como el cantar de los cantares en el canto de Salomón si yo también estoy cantando una canción de redención dirigida al padre la primera estrofa al hijo la segunda estrofa al Espíritu Santo la tercera estrofa es un canto de amor es un canto de redención y la pregunta la pondrán por ahora ellos dijeron no la pondremos por ahora está bien lo que ha dicho pastor muy lindo muy hermoso pero bueno esos sermón más de aquí en adelante yo sigo haciendo lo que yo quiera eso es posible que muchos lo están haciendo como dice en el libro de Jeremías también 616 paraos en los caminos y preguntar cuál es la senda antigua y transitad por ella cuando los puso en esa condición ellos se pararon en los caminos y vieron cuál era el camino cuál fue la respuesta del pueblo no andaremos siempre encontramos un pueblo rebelde que no quiere caminar con Dios que no quiere aceptar el cántico del cordero el cántico de Moisés el cántico de redención como quieras llamarlo el cántico de amor que es el cántico del Señor que se revela en estos 11 versículos verso 3 al verso 14 del capítulo 1 hermano en Hebreo 10 y con esto estoy terminando en Hebreo capítulo 10 voy a terminar con una palabra muy fuerte de parte del Señor no es mía yo no la escribí la escribió el Señor el Espíritu Santo a través del apóstol San Pablo en el capítulo 10 y en el versículo 26 dice así porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad ustedes han recibido el conocimiento de la verdad todo ese tiempo y mucho antes ya han leído la Biblia han recibido el conocimiento de la verdad ya si no lo reciben si siguen queriendo andar por sus propios caminos déjenme decirles ya no queda más sacrificio por sus pecados el único sacrificio que puede perdonar es el sacrificio de Cristo en la cruz si no queda más sacrificio por el pecado que queda una horrenda expectación de juicio y del borde fuego que ha de devorar a los adversarios el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al hijo de Dios y tuviera por inmundo la sangre que Cristo derramó la sangre del pacto en la cual fuiste santificado e hicieran afrenta al espíritu de gracia pues conocemos al que dijo mía es la venganza yo daré el pago dice el Señor y otra vez el Señor juzgará a su pueblo y termina el verso 31 diciendo horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo hermanos míos termino con esas palabras muy interesantes hermano y déjeme decirle asegurarle la vida cristiana solo es posible por el poder del Espíritu Santo por eso el Espíritu Santo dijo algo muy importante el Espíritu Santo mencionó algo que no podemos olvidar dijo Jesús antes de ir a la cruz recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros y me seréis testigos que quiso decir con el poder no es poder para hacer cosas milagrosas y cosas grandes no el más grande milagro que puede suceder en la vida de un hombre o una mujer es decidir servirle al Señor y tú lo podrás hacer solo por el poder del Espíritu Santo porque no oramos y le pedimos al Espíritu Santo que nos dé su poder está bien quieres ponerte de pie donde estás levanta tus manos cierra tus ojos y le dices al Espíritu Santo Espíritu Santo que tu poder inunde mi ser para vivir la vida cristiana para poder cantar el cántico de redención porque si yo lo desprecio no me queda sino una horrenda condenación solamente me queda como dice tu palabra juicio y horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo yo no quiero caer en tus manos yo quiero que tú extiendas tu mano de perdón y misericordia y me recibas en tu presencia ahora mismo me entrego a ti y te bendigo y quiero vivir para ti Señor ore conmigo Señor Jesús te pido que el poder del Espíritu Santo venga sobre mi vida en esta hora hoy me es más claro que no podré vivir la vida cristiana sin tu poder en mí no hay ninguna fuente de poder que me lleve a los pies de Cristo y que me haga vivir en tus mandamientos solo por el poder de tu Espíritu Espíritu Santo ven sobre mi vida como Jesús que regresó a Galilea en el poder del Espíritu Santo para vivir una vida de victoria te entrego Señor mi mente y mi corazón mi voluntad rebelde y pecaminosa y me rindo a ti Señor tú derramaste tu sangre por mi vida y quieres que sea tu hijo para siempre te bendigo Jesús por tu inmenso amor amén y amén mis amados amigos para terminar me gustaría ponerles una tareita les parece perdóname leanse el capítulo 1 completo hacia el verso 14 del 1 al 14 si quiero o del 13 al 14 y trate de memorizarlo y recuerde las 13 estrofas del himno de redención primera tarea segunda tarea me gustaría que buscaras en youtube en mitabernáculo.org predicación del pastor Héctor Pardo del día 11 de octubre del 2020 y ponga también después de que este haya visto ese ponga predicación del pastor Pardo el día 19 18 de octubre del 2020 predicación del pastor Pardo y luego repase este de hoy y que Dios nos ayude para que no se nos olvide el canto de redención bendiciones su nombre señal esperé y con gozo señalaré que vamos a ver que vamos a ver oh 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 oh